Un montón de gente en el castillo de la bruja. Qué bonito. Acá, este son todos. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Y mi mamá? Aquí estamos con Pluto y el Pato Donald. Guas, 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 guas. Está con mi mamá. Se han hecho muy buenas amigas. Qué lindas fotos, divinas realmente. ¿Dónde dice que las tomaron? Ay, pero como no conoces, es obvio. En Disney World. Me encanta cómo lo pronuncias. Mamá, mamá. Hola, hola. Hola. ¿Por qué tan nervioso? Vine corriendo para llevarte a la casa. ¿Pero por qué? Si acá la estamos pasando tan bien. Ay, a tu mamá. Ya nos hemos hecho íntimas, ¿ah? Sianos chicas pericas. Mamá, la señora reina no se encuentra bien. Ella necesita descansar. Bueno, yo la veo muy bien teniendo en cuenta su condición. ¿Por qué no nos vamos todos a almorzar? No, no. Me parece una excelente idea. Madre, mejor vámonos. ¿Has tenido un vuelo muy largo? Creo que es el momento de irnos. Ay, hijito, que agua fiesta se eres. Está bien. Pero por lo menos deja que reina termine de mostrarme sus fotos de Disney World. Me hubieras avisado que venías para recogerte del aeropuerto. ¿Sabes cómo soy? Tenía que conocer a la familia de tu novia, al natural. Mamá, no se puede contigo, ¿no? Mejor hablamos en el carro, ¿ya? ¿Dónde está mi carro? ¡Óyeme! ¡Óyeme, óyeme! ¡Casi me matas del susto! ¡Manejas como salvaje! ¿Qué te pasa? Marquita, tranquila, estoy un poco fuera de práctica, nada más. ¿Qué fuera de práctica? Tranquilézate, por favor. ¿Qué fuera de práctica? Oye. Está, fue a mentir. ¿Qué pasó? Ah, ahí está, bien estacionado. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Hasta luego, señora Frida. Chao, mi amor. Tú no te casas con esa huachafita de ninguna manera. Esa huachafita de medio pelo. Mamá, por favor. Hijo, las cosas por su nombre. Esa Shirley es una huachafita. Y su mamá es una mujercita sin clase, a revista y que no vale nada. ¿Puedes tenerle más respeto? La señora reina se está muriendo. Ay, por favor, hijo. Esa señora no tiene nada de moribunda. Pero el que me sacó realmente de quicio es el fracasado del padre. Ese hombrecito es realmente un miserable. Tiene el sello de perdedor en la cara. No, mi nieto no va a tener por abuelo a ese don nadie. Mamá. Hijo, ¿no te das cuenta que se están viendo la cara de idiota? Estoy enamorado de Shirley y me voy a casar con ella. ¡Sobre mi cadáver! Mamá, yo sé que Shirley y su familia no pertenecen al mismo círculo social que nosotros, pero son buenas personas y eso es lo único que me importa. Tanto viaje te ha afectado el cerebro, ¿no? Esa Shirley es impresentable. Shirley es la persona más buena y linda y noble que conozco en el mundo. Sí, lo mismo decías de Nevenka, la hija del magnate ucraniano. Y también te opusiste a que me case con ella. Porque sospechaba que tenía conexiones con la mafia. Sospechas que nunca se comprobaron. Bueno, más vale prevenir que lamentar. Mira, mamá, en ese momento te hice caso, pero esta vez no. Me voy a casar con Shirley, te guste o no. Hijo, tú eres un chico inteligente y sabes lo que te conviene. Esa Shirley realmente es una chica que no... Es mi otra mitad, mamá. Ay, qué cursi te has puesto últimamente. Bueno, si estar enamorado es ser cursi, está bien. Lo soy. Pero ella y su familia han llenado un vacío en mi vida que nunca nadie antes había podido llenar. Ellos me hacen realmente feliz, mamá. Claro, ¿cómo no van a hacerte feliz si lo que quieren es atraparte? Es que no se puede contigo, ¿no? Hijo, ese matrimonio no tiene el futuro. Esa chica no es para ti. Mira, mamá, yo ya tomé una decisión. Como te digo, me voy a casar con ella, te guste o no. ¡Patrick! ¡Patrick! ¿Y qué te dijo tu mami? Buena gente la mamá de Patrick, ¿no? Una arpía. Eso es lo que es. Toda estirada, toda creída. A mí me pareció muy sencilla. Por favor, Lucho, cállate. ¿Qué sabes tú de la vida? Yo ya la escaneé, ya la tassé, la miré directo a los ojos, de mujer a mujer. Nos desprecia. Reinita, ¿no te parece que estás exagerando? Lucho. ¿Y si se opone al matrimonio de los chicos? Eso no va a pasar. Porque para eso la chica le tiene a su madre. Y yo saco las garras por ella. Ay, pobre que se oponga al matrimonio porque yo por mis hijos mato. ¿Pasa algo? ¿Se los dices tú o se los digo yo? ¡Habres ni una vez que está todo mi serio! Mamá. Papá. La mamá de Patrick. nos adora. Patrick, déjame decirte que tienes una madre encantadora. divina, qué elegancia, regia. Muchas gracias, señora reina. Lo mismo digo yo. Bueno, me alegra mucho de que les caiga bien mi mamá. Ay, sí, por favor, no vamos a ser íntimas. La chica pericas. Es una pena nada más que le será por poco tiempo porque la salud no me lo permite. Tranquila, reinita, tranquila, ¿sí? Ay, ahora, Patricito, cuéntame, ¿qué te dijo tu mamita de nosotros? ¿Qué es lo que mi mamá piensa de ustedes? Ya te dije, mami, ella nos adora. Ya, deja que cuente, Patrick, pues. Bueno, ella dice que son una gran familia y que Shirley es la chica perfecta para mí. Hijo. ¿Nada más? Sí, sí, también me dijo que que ella den usted a una mujer muy fuerte, con mucha clase. Dijo que no sea mi lana ante la adversidad. ¡Esa soy yo! ¿Y de mí, de mí dijo algo? Sí, claro, también dijo que usted es todo un caballero. De como todo un triunfador, papá. En resumidas cuentas, mi mamá está muy feliz de que me case con Shirley. ¡Eso hay que celebrarlo! Lucha, saca la picapilla serpentina en la matraca. Hijito. A ver, hijita. Mami, estoy tan feliz. Ay, hijita, yo también. Cuando estoy contigo todo es distinto. Tú haces que el sol brille para mí. Suena de pena que tu mami no haya podido celebrar con nosotros. Sí. Bueno, es que tenía que instalarse, deshacer sus maletas. La empleada ayuda, ¿no? Pero no es lo mismo. ¿Qué te parece si ahora vamos a celebrar tú y yo? ¿A celebrar? ¿Y cómo te gustaría celebrar? No sé. Tú dime. A ver, ¿quieres ir al cine? ¡Patrick! ¿Qué? ¿Qué pasa? Es la primera vez que me hice para ir al cine. ¿No te gusta el cine? Me encanta. Bueno, ¿y qué película quieres ver? No sé, una romántica o si es de terror, mejor. Bueno, ¿listo? Entonces, nos vamos al cine. Ay, qué nervios. ¿Nervios? Sí, es la primera vez que tú y yo vamos a... no, no, no. No, no, no. Shirley, no tienes que estar nerviosa ni incómoda. No soy de esas personas que se aprovechan de la chica cuando se apaga la luz. No me voy a aprovechar de ti. ¿No? No, Shirley, ¿cómo crees? Nuestro amor es puro. después del matrimonio vamos a consagrar nuestra unión en cuerpo y alma. es tan lindo todo lo que dices. Siempre quise un hombre como tú para mí. Está bien. Antes del matrimonio, nada, hay nada. Y no tienes que sentir vergüenza por pensar así. No te preocupes que los dos vamos a llegar de la misma forma al altar. ¿Los dos? Sí, mi amor. Bueno, yo también soy virgen. ¿Eres virgen? Sí, y no me avergüenzo, Shirley. Soy, soy de esos románticos que piensan que uno debe entregarse por completo con la mujer con la que pasará el resto de su vida. Y al fin la encontré. O sea, que nada, 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 nada de nada con otra chica. Sé que es difícil de creer, pero nada de nada. ¿Y tú? Yo, yo menos. Yo menos. Yo, mi mamá me enseñó desde chiquita que una debe llegar por el altar. tu madre hizo de ti una chica muy virtuosa. Tienes suerte de que te haya criado así. Sí. Me da una pena que se nos vaya a ir tan rápido. y me do me da una pena de que me da una pena me da una pena ¡Gracias!